¿Tú eres de aquellos que firma esta frase que no fueran 30 pesos, fueron 30 años? Porque de pronto uno escucha a gente de la concertación diciendo sí, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Gente que estuvo, que fue protagonista de esos 30 años. Entonces, tú acabas de decir, por eso te lo traigo a corazón, no todo lo que se hizo en estos 30 años fue malo. ¿Suscribes la frase? Sí. Sí, porque creo que... te lo dice alguien que fue candidato a presidente. O sea, a mí cuando veo a Sebastián Piñera diciendo es tan difícil gobernar, le digo, nadie te obligó, tú pediste el voto. Hay un concepto filosófico que se llama soberanía irrenunciable. El voto popular, el jefe que es el pueblo, no el presidente, es un lujo que te elijan. Pero, perdón, pero... Vale para la concertación, eso mismo. A eso voy yo. Logo extensivo. Porque a mí me llama la atención que gente que estuvo en el gobierno, que fue parte de la concertación, que gobernaron muchos más años que la derecha, digámoslo, en estos 30 años, hoy en día como que sienten como que es verdad, como que pucha, como que no lo vimos venir, poco menos. Y resulta que se esconden detrás de cifras que podrían sacar a colación y que a lo mejor les podrían vestir. Yo pertenezco a un pacto que espero que sea un proyecto político, la unidad constituyente. Están los partidos socialistas, radicales, PPD, democracistianos y ciudadanos. Y yo le he expresado, creo que la autoflagelación no es interesante hoy día. A mí no me interesa ese debate. Yo fui duro crítico de la concertación. Nadie se lo cree. A mí te digo verdad, con Fabiola Campillay, miles de cabros presos en preventiva desde no sé cuándo, con la economía con 30% de cesantía, me da lo mismo ese debate, no me importa. Yo estoy muy contento con el pueblo socialista, PPD, de muerte a cristiano, con el pueblo radical, ciudadano, avanzando junto a una opción, a primaria el 29 de noviembre. Muy contento. Ese debate de autoflagelarse se lo dejo a una generación que a mí, que se sentirá, ella debida a dar explicaciones. A mí no me inviten a esa conversación. Yo quiero propuestas, soluciones, porque además vuelvo a la contradicción de esta conversación. Yo soy ácido crítico. Pero si tengo propuestas económicas, porque algunas cosas se hicieron bien. Si te digo que Chile tiene baja deuda pública, ¿por qué? Porque algo se hizo bien. En eso siento que hay un pueblo concertacionista, o dirigente más bien, que se están metiendo en un hoyo solo. Se empiezan a ahorrar, como en la tasa del water, para no decirlo aquí. Empiezan, los veo ahogando, se les digo, pero no me importa. Y creo que el Frente Amplio también quiere activar ese debate. A mí no me invitan a esa energía, no me importa. Es demasiado grave lo de Chile. Más aún, creo que con lo que ocurrió el domingo, es tanto una vuelta de página, es tan feroz, el futuro está aquí hoy. Estamos en otro Chile, no un nuevo Chile. Otro Chile, en el continente más golpeado del mundo por este virus. De los 10 países más golpeados, 5 son de nuestro barrio. Tenemos en Chile, teníamos mejores condiciones para enfrentarlo. No voy a polemizar sobre Mañalich, ya me aburre también. Acción, testeo, aislamiento. Esto es lo que hay que hacer ahora, rápido. Terminar con el estado de excepción. Es absurdo que yo tenga un permiso para estar aquí. ¿En qué los militares me pueden explicar combaten el virus esta noche en todo Chile? ¿Qué es el toque de queda que quita empleo? Afecta a la economía. ¿Sabes por qué lo hace este gobierno de derecha? Liberal. Es tan liberal que no hay libertad para moverse en las noches. ¿Sabes por qué? Tiene pánico a la revuelta social. Entonces no le importa el virus. Pero perdón, la revuelta social le importa un comino, el toque de queda, le da lo mismo. Le dio lo mismo después del 18 de octubre. Entonces, ¿cuál sería el argumento? Tener a los militares en la calle siempre es un disuasivo. Yo no veo militares en la calle ahora. Bueno, a mí me han parado un par de veces, no crean. Ahora, todos los días de acá, dos y media. Toca, ¿no? A veces. Bueno, pero hagámoslo, mira, hagámoslo simple. Por lo mismo. Entonces te doy vuelta el argumento. Si no hay militares, levanten el estado de excepción. Lo que te quiero decir es que creo que es un gobierno que se puso paranoico. Que se nos dijo, la primera dama nos explicó que venían los extraterrestres. Y el domingo pasado, entre fumadores de opio y extraterrestres, fuimos 80%. ¿Dejaron sola a Michelle Bachelet en su segundo gobierno, al final? Es un debate, para no contradecir, un debate que lo voy a hacer por respeto, que eres un gran periodista, pero me lo saltaría feliz. Porque, por ejemplo, el tema constitucional, Bachelet lo propuso. No estaba convencida tampoco. En ese momento, bueno, hasta el 17 de octubre el país no estaba disponible para pensar en cambiar la constitución. Cierto. Y de pronto se cambió. Bueno, algunos danos el pequeño crédito golpeado. Y todos lo dijimos, peleábamos desde el Congreso y todo. Pero bueno, yo creo que Michelle Bachelet, creo que la coalición de la nueva mayoría, tuvo muy buenas intenciones y miró bien. Creo que se enredaron en el camino. Y creo que en vez de, tan como arriba la micro todo, se paró la micro y en vez de bajarse todo a empujar, desde arriba decían, oye, Michelle. Como que es como insultar al conductor, oye, ya, pues Michelle. Y yo decía, ¿por qué no se bajan ustedes mismos? Sentí que había, no sé, no quiero mirar. De verdad que estoy preocupado de un Chile que viene. A propósito de propuesta, déjame terminar una idea. Corto plazo, ley de emergencia social. Y de inyección en salud. Mediano plazo, derecho a la educación, la salud, la vivienda, el transporte y la jubilación. Bueno, largo plazo, cito Guido Girardi. Crecimiento en largo plazo tiene que hacerse cargo de las nuevas tecnologías. Tiene que hacerse cargo de la robotización, de la sustentabilidad. Chile produce cinco productos. Expliquemos qué es Chile, porque los chilenos a veces creo que se nos olvidan. Cobre, salmón, madera, vino tinto, turismo. Compatriotas. 30 años después que venimos escuchando que cada candidato les dijo que íbamos a cambiar por más ciencia y tecnología. En los hechos sigamos siendo un país básico. Que produce pocas cosas, con poco valor agregado y que es un gran mercader. Y como China crece a 1,9%, como está en recesión Europa y Estados Unidos, ahora Jaque Mat. Al mejor alumno de América Latina. Jaguar, se acabó el Jaguar, no puede saltar. Ahora, volvimos a América Latina, estamos hoy día enfrentando un escenario económico inédito en el mundo. En el barrio más golpeado del mundo y hay que hacer políticas contracíclicas, audaces. Pero Marco, el contraargumento que se plantea cuando hablan de cambiar el sistema es... Ok, arreglemos este sistema, pero este sistema genera riqueza. A lo mejor se distribuye mal, pero genera riqueza. La propuesta de ustedes no genera riqueza. Ha generado pobreza en otros países del planeta. La nuestra, ¿qué? ¿La de quién? La de la izquierda y se tiende a asociar los sistemas económicos con los de Venezuela. Ese es el argumento que se plantea. Puras caricaturas televisivas, perdón. Bill Clinton subió los impuestos y aumentó el empleo. Y aumentó la productividad, perdón. Pero con el sistema libre mercado. Es que te lo pregunto porque... Porque es completamente falso la afirmación. Es entera falsa. Porque cuando se da el argumento, es entendiendo que las ideas tubuyas o de otros sectores de izquierda significaría cambiar el sistema libre mercado. Para mí es muy simple. O sea, es difícil de hacer, pero es cosa que vamos a corregir en la Constitución. Artículo primero. El Estado no puede ser esclavo de la Iglesia Católica para educar niños. El Estado no puede ser esclavo del mercado para atender el derecho a la salud. El Estado no es el subsidio del mercado. El Estado se esbrazo. Como decía Octavio Paz, el premio Nobel, es un ogro filantrópico. Y el mercado es la herramienta. Ahora, tenemos un problema con la derecha. Yo fíjate que he competido, soy empresario, tengo películas. Estrené una hace poco. La vendí a 20 países. Competí por el rating. Estamos compitiendo. A mí la competencia me gusta. A los que no les gusta la competencia es a la derecha. Al mercado no les gusta el mercado. Al capitalismo no les gusta el capitalismo. Microsoft fue sancionado. Google fue sancionado por Estados Unidos esta semana. Sí, por la concentración. Porque no les gusta la competencia. Se llama el poder de mercado. ¿Sabes lo que hacen las grandes empresas? Foso. Fosas, para que no compita. Leo en Chile, para chilenizar. Aspirina, pollo, energía, supermercados. Las empresas se han coludido para impedir el mercado. A mí me gusta más el mercado que a los propios pro-mercados. A mí me encanta la competencia. Pero no es... Entiendo. Esto no es competencia. Entiendo ese punto. He escuchado ese debate. Y he escuchado a gente de derecha que dice que a nosotros tampoco nos gusta eso porque eso va contra el mercado. Entonces la pregunta, en el fondo, que quiero hacer es ¿Cuál es el sistema económico? ¿Cuál es ese nuevo sistema que plantea la izquierda chilena y que debería seducir a la población chilena? ¿Es un sistema que va a generar riqueza para repartir? Claro. ¿Y cómo? Primero, la riqueza de Chile, para ser bien exactos, no solamente un tema de distribución. Es como una economía de drogadictos. Tan fascinante el cobre, que es tanta la cantidad de utilidades, que los grandes empresarios no tuvieron grandes incentivos. para invertir en otros modelos de negocio. Si las utilidades eran de 4.000 millones de dólares anuales. 4.000. Y el litio, 200 millones. ¿Dónde pones tu plata? En el cobre. Tienes tu tiempo finito. 4.000 millones de dólares acá. El salmón, las cifras que yo retengo, eran 5.000 millones de dólares. El cobre en exportación creo que son 50.000 millones de dólares. O sea, esto es cobre, 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 cobre. Salmón, madera, vino tinto, turismo. Jamás acabó porque los argentinos no van a ir más por la pandemia y compañía. Y por el dólar, por la inflación. Por la situación económica en la Argentina que está bastante mala. Sí, Macri fue un desastre. Pero perdón, el gobierno local de Fernández tiene la mansa cagadita, no vengamos a agrandarlo tampoco. Macri fue un desastre, sí. Te saqué una sonrisa, estaba muy serio. Oye, sabía, te cerré el ojo coqueto. Oye, mira Eduardo. Eduardo, yo lo que digo es lo siguiente. La creación de riqueza requiere, para mí es fundamental, inversión extranjera. Requiere primero pacto que es igual a paz. Si las instituciones no son confiables, si el pueblo está en revuelta, no en revolución, en Chile no ha habido revolución, había una revuelta. Lo cierto es que no había inversión extranjera. Te vuelvo a usar a ti de ejemplo. Si tienes un millón de pesos, que te va a rentar 1 o 2%, en un país donde hay guerra, golpe, ¿lo invertirías en Siria hoy día a tu millón de pesos de ahorro? No, claro que no. No. ¿Por qué no en Siria? Porque no hay estabilidad. Bueno, tú buscas países estables. Chile se volvió un país inestable. Chile, ¿quién gobernaba cuando se volvió inestable Chile? ¿Bachelet? Piñera. Porque la derecha no atiende las razones políticas de la economía. La economía es una ciencia al servicio de la política. Te lo dice cualquier economista serio de derecha. Primero las instituciones. Primero la democracia que genera paz. Cuando hay paz, viene el universo extranjero. Pero déjame entender ahí un punto. Eso es riqueza. Eso es riqueza para el crecimiento del mediano plazo. Pero tú dices, a Piñera le afecta en su bolsillo las decisiones económicas. Entonces, ¿por qué estarían tomando decisiones económicas que van contra la economía de Chile? ¿Serían contra todo? No, porque la economía de Chile, el problema es ese. Que la economía de Chile somos el 99% y ellos son otra cosa. Ellos no están en la economía de Chile. Ya, pero tú dices que las decisiones económicas que se están tomando durante los gobiernos de derecha que han permitido que la clasificación sea menor, son contrasentidos. No, no, porque la minería es resiliente. La minería está desacoplada de los fenómenos sociales. A pesar del virus, la minería sigue vendiendo. No. Entonces, vuelvo a lo anterior. ¿Cuál es la propuesta en términos económicos que plantean las posiciones de izquierda? En términos de modelo, ¿se acabaría el libre mercado? ¿Se acabaría la inversión extranjera? ¿Se estatizaría la minería? ¿Qué es lo que debería esperar el votante que está esperando estas ideas nuevas? El Partido Progresista, y quien te habla, y la Fundación Progresa. En el corto plazo, ley de emergencia social. Es importante porque el modelo económico hoy día, en el mundo entero, para decirlo de manera muy brutal, se volvieron progresistas todos. Porque los estados son los que van a comprar la vacuna. Los estados son los que coordinan la política económica de hoy. Trump está aplicando políticas profundamente progresistas. Punto. Hoy día no hay espacio frente a este virus para que un país haga neoliberalismo. No tiene espacio. Porque el virus demostró que quien puede proteger a un ciudadano no es el mercado, es el Estado. Además, las dimensiones económicas de lo que esto implica también. Bueno, además, exactamente, exactamente. Además, argumento adicional, el tamaño del problema, no hay, entre comillas, un privado que lo pueda enfrentar, menos en América Latina. Aunque son muy, muy ricos. Pero, ese es otro debate. El Estado es el brazo. En el corto plazo, una ley de emergencia social, ya te dije, para seis meses. Ok, sí. Tiene 450 mil pesos a 12 millones de chilenos, pero son 3 millones de hogares, para ser precisos. Propuesta de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL de Naciones Unidas. Tres puntos de la economía. Eso genera riqueza y te voy a explicar por qué genera riqueza. Si yo pongo 450 mil pesos en un hogar para subsistir, ¿qué hace esa persona? Que fue lo mismo con el 10% de la EFP. Vuelve al consumo, porque vas a comprar. Si tú compras, ¿le compras a quién? ¿A un marciano o no? A una empresa. Esa empresa contrata a un trabajador, sube el empleo. Subsidia es la demanda, entonces subsidia es la oferta. Si la demanda y la oferta están más arriba, el Estado cobra el IVA. Toma plata. Entonces la bicicleta de la economía se reactiva. Un ciclo virtuoso. Esa ley de emergencia social que yo propongo, renta básica universal provisoria, que no es unidad izquierda, el subsidio es la demanda, no es unidad nuestra, pero es de emergencia, que fue lo mismo que el 10%. Tres puntos de la economía, eso ya reactiva una herramienta de la economía. ¿Y si no lo financiamos? ¿Qué propongo yo? Ahí vamos. 10 puntos de deuda pública, porque el Estado... Salir a pedir plata. Salir a pedir plata, bien dicho. Trabajo costo. Con eso, Amayo, genero riqueza. A propósito de la pregunta, ¿por qué genero...? ¿No estamos lo suficientemente dudados hoy? No, total. Mira, allá que les gusta tanto joderme ya sea con Venezuela, Bolivia, Argentina, Francia e Italia, que son los países con los que me torturan todos los días. Argentina. Entremos, yo sé por qué ronda. Macri dejó la deuda pública, ¿me corrijan algún tuitero? 100% de la economía. ¿En cuánto la recibió? 100, no recuerdo, 70. 100. Ah, digamos, para ser... No, sí, no, lógico. No es que esta cifra azul le pasó a ser. No, obvio. No, pero Macri fue al FMI y se le ocurrió la loca idea de pedirse prestado, el préstamo más grande de la historia del FMI, 50 mil millones de dólares, 35 mil y se fugaron de Argentina. Ese es el dato. Pero eso es otro debate, tú y yo somos chile, nuestro combate es aquí.